¡Maldito chiquito, rey de los cielos, rey de los cielos! ¡Qué ardido, pequeñito, sigan paz y consuelo! 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 Los ángeles, padres salineros, los ángeles publican a estas piedras ¡Maldito chiquito, rey de los cielos, rey de los cielos! ¡Qué ardido, pequeñito, sigan paz y consuelo! ¡Qué ardido, pequeñito, sigan paz y consuelo! Amén.